Soy Juana de Arco, una campesina francesa. Un día yo escuché la voz de Dios diciéndome, Deberás dirigir el ejército francés, coronar al rey y expulsar a los ingleses de Francia. Y entonces yo le dije, pero soy una campesina, ni siquiera sé leer. Y el arcángel San Gabriel me dijo, Tú eres salvación de la nación, y al fin. Oigan todos, yo voy a salvar a Francia, Dios me ha hablado, y voy a liberar al pueblo de la opresión inglesa. Entonces fui a visitar a la reina, y le predije que iba a perder su próxima batalla. Entonces ella me dijo que yo era una mentirosa, así que me fui. ¿Y saben qué pasó? Francia perdió. Los ingleses cada vez más se apoderaban de nuestras tierras, así que fui otra vez donde la reina, y le dije que me dejara guiar las tropas francesas. Y me dejó. Y así fue como yo, Juana de Arco, derrotó a Inglaterra. Liberé a Francia, y dejé que la reina gobernara en paz. Me declararon heroína nacional, y todo el mundo me quería mucho. Sin embargo, la reina empezó a sentir envidia por mí, y me entregaron a los ingleses. Me acusaron de bruja, pensando que la voz que yo escuchaba no era la de Dios. Y me quemaron en una hoguera. Sin embargo, mi historia no termina tan triste. Años después, el Vaticano me declaró santa, y ahora soy la patrona de Francia. ¡Gracias!